Adiós Adiós, espérate A ver, pero que antes tiene que llegar al oso, aunque sea ¿Quién eres tú? Creo que tienes un poco de... De barro ¿Qué? ¡BARRO! ¿Quién eres tú, caballero? ¡HENRY! ¿Cómo? ¡HENRY! Ah, el pequeño de la chari, ah, vale, vale ¿Qué? ¿Cómo? No, no... ¿Y qué? ¡Qué suerte de ser mi cazada de oso! ¿Eh? ¿Eh? Que no, que no, que no, que tú eres el pequeño de la chari, ¿no? ¿Tu madre no te llamaba el chari? Tu madre no tenía la confitería, la... ¿Cómo se hiciera general esta? La tienda general de... que eras un bicharraco cuando eras pequeño Además, ¿tú no te acuerdas cuando yo... cuando te pasaba y te pegaba cuatro guallejas? ¿Eh? Pues... Pues... Pues no, la verdad es que no Claro, si es que yo tampoco me acordaría de un tipo como yo A veces me ocurre, a veces me ocurre Bueno chicos, venga que era broma, que me acuerdo de todo perfectamente Sí, sí, sí Venga, tira pa' dentro Venga, tira pa' dentro ¿Para allí se va pa' allá? Sí Para allí se va... Para allá... Pero para allá se va para allí ¿Pero pa' siempre? Eh... Bueno... Bueno... A ver... Entonces... Sí, entonces me tengo que ir pa' allá, sí Sí Vale Por allá se va... Por allí ¿Tú ten en cuenta? ¿Tú ten en cuenta que para allá se va para aquí? Para allí se va para allí Y para allá... Para allá se van para allá Vale Sí, sí, sí Tira, pero... Tú ten en cuenta que si te vas por allí tienes que volver por allá Sí Pero si te vas por allá... Pero si te vas por allá... Tienes que volver por acá Hay 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 Pero sabes dónde está el norte, ¿eh? Eh... Sí... Ah... Altarme en Sur, del Sur no está-a, no si yo tiro para aquí me voy para el sur del perte para arriba si ya lo he encontrado para arriba así para norte pero no vemos el norte es por allá el norte es por ahí sí sí pero a ver sí a ver que sí que sí pero la parábola de lo que he visto la estructura ósea del mapa me indica que tengo que seguir lo que viendo la cena oceánica por ese de la zona y todo el día para arriba si cuando tiene razón tiene razón pero claro si sea que ya me de que yo ahora como tú y sólo en la vida pues no puedo comérmelo todo un día se invita una parrillada a mi casa bienvenidos a ver que por cierto no sé si tengo casa o no por debajo de la iglesia la iglesia esa no me quiere ya seguro que sí dios estoy contigo y con tu espíritu es que te lo voy a hacer bueno ya venudo personaje que vi le pasó algo a este hombre que que vino diciendo que su alma no sé qué no sé cuánto y ya está un poco perdido mal de todos cuál va a ser bueno pues mi puta idea la verdad para que me entierta bueno buena forma de montar bueno ahí y ya si por favor sí 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 i eso que me acabo de ese antiguo me acabo de como lugar de todo con mi vida de poco te has servido sí a la mierda si, yo no tardaré mucho tampoco por cierto vi que hoy me he quedado más que ayer no te quejes pues espérate que me has hecho mierda la pistola Me devuelves... Sí, sí, bueno, pues devuélveme el aceite que te da antes. ¿Acabo de qué? Bueno, pues hemos... Yo he dicho que voy a descansar, para eso tengo que ir a casa. Me das el aceite. Toma, 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 toma. Un buen arte. Pues quizás dejo este caballo y le pongo cosas necesarias para Sharo. Estaré, ¿eh? Tengo unas ganas de darme un baño. Vale. Pues... Pues entonces volvemos para la pata. Tenga buena noche. Buenas noches. Curioso me killiam, la verdad. Siempre me ha parecido una persona curiosa cuando menos. Entonces, kill. Sí, es un buen resumen. Aunque no lo ves como más... ...desquiciado de lo normal. Ajá. Me ha venido y me ha dicho lo primero de que se enteró que su hermana se ha ido del condado. Y su esposo. Su hermano... Su hermano... Su hermana, Caroline. ¿Y su esposa? A ver, es Caroline y su esposo. Es que no sé quién es el esposo de esa mujer. ¿El de la armería? No sé, no tengo ni idea. ¿El de la armería Maximiliano? Es que no sé si era ese o... Jake, Rake, o algo así. Ah, Jake es el de... Bueno, era el del establo. Pues... No tengo ni idea. Sé que Carol lo ha inserido. Oye, ojalá se fuera el del establo. ¿Te imaginas? No te deja el condado movernos aquí. Yo en lo personal... Prefiero... Nuestro establo. Pero si tenemos facilidad de venta... A ver, sería facilidad de venta, pero no de toma. A ver, tú tendríamos también cerca los caballos... Y seríamos más centrados. A ver, que a mí me gustan los pasaditos que no estamos, ¿eh? No te voy a engañar. Yo busqué también un poco como excusa el establo en Valentine para... Bueno... Tener un poco de calma. Que al final en Blackwater... Todo el mundo nos mira. Siempre. Daya... Por cierto... Hay que pensar un nombre para el establo. Es cierto. ¿Tienes algo en mente? No. Pues habría que pensarlo. No, es que... Antes he estado pensando y... Te he dicho... A ver... Esto es cosa de dos. Así que... Habrá que pensar en algo. Ya se nos ocurrirá. No te preocupes. Sí, porque ahora mismo realmente somos un establo. Un establo... Un establo... El cual. Creo que... Por lo... Bueno... Sí, un establo. No, sí, no, dime. No, no, no. Iba a decir que si... Quizás el único establo. Actualmente. Porque... El señor Dalas me han comentado que lleva unos días sin venir. Es que lo tiene abandonado todo ahí. La mujer esa iba a comprar el árabe a él. Y se le pido importación. No. Eh... ¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta? Siempre la has estado llamando por el apellido, ¿verdad? Uh-huh. Es... Jake Dalas. Oh. Vaya nombre de mierda. Digo. Pero... Perdón, es que me cae muy mal. No, sí lo sé, sí lo sé, pero... Yo es que no tengo pelos en lengua. No, no, sí lo sé. Hazme caso que eso es lo que más me gusta de ti. Digo... Bueno. Eh... Que lo creo, que te hagas la dura ahora, no... No, no, no. Yo siempre ser dura y súper seria. ¿Me vas a poner esa voz en serio? ¿Algún problema? No, 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 no. Para nada. Ah, pensaba. Pero que si quieres, te dejo de hablar conmigo, di... No, no, no. Tú... Tú habla, tú habla. No, ya no quiero. No, dime. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, bueno. No ha ocurrido nada. No sé, te ha dado como prisa, así, de rato. Ya, porque el caballo estaba en pendiente y no quiero que tenga cargadas las patas. Entiendo. Claro. Entonces, la... Las patas cargadas, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Algo me dice que quería revolcarse un poco, ¿eh? Por lo que sea. ¿Tú crees? El mío se está yendo a... A otro continente. ¿Qué pasa? ¿Acaso necesitas el sana-sana? Uy, sí. Me duele muchísimo. No, te duele muchísimo. No, no, no. 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 Bueno, me da un poco de mezzo teniendo a Tinebla tan cercano, ¿verdad? Que un día de estos me arranca la cabeza. ¿Ves? No, no, no. Ah, ya, 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 ya. Lo he dicho. Ya está, ya, ya. ¿Qué los son? ¿Qué quieres? ¿Que les dé un besito a ti o qué? O chino. No me gustan los caballos. Me gustan los Henry. Bueno, el Henry. No me gustan los caballos. Hostia. Visto, ya, ya. Mijo. ¿Estás bien? Voy a tomar eso como una venganza. Ay. 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 Eso, tiniebla, ¿por qué me haces esto? Me duele. Joder. Ay, es que me he tronchao un poquito, joder, es que el golpe ha sido, ese ha sido curioso, sí, a ver, me lo ato, ya voy, ya voy, estoy bien, haría lo mismo, pero es que la próxima vez que se venga a lo mejor me quedo sin pareja, ¿sabes? Ya, a ver, sin niebla, ¿no, eh? Así que creo que mejor, mejor no. Así que mejor no, ¿verdad? Mira que a este juego podemos jugar los dos. ¿Qué pasa, ahora vas a empezar a correr? Es probable. Podrás correr, pero no esconderte. Y ya paro, porque al final me... ¿Cómo, cómo, cómo, qué, qué, cómo, cómo? Ya paro. Pues fíjate, no suena tan mal. Es que el caballo y la silla... O quizás sí, pero... Sí, va a su aire. Cochino. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo por qué? No sé, te sabrás. No, 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 dime, dime. No, no, te sabrás. Ojalá. Pero alguna razón habrá para que me digas tal cosa. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. 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 Vale, bueno. A ver, mientras que sea esto. Mientras sea sobre esto. A ver, nada, ya está. Bueno, te haré por hecho que es una carrera. Y así me recomendaría.